Se ha producido un zafarrancho en Utila, esto hay en Ilas de la Bahía, y ha dejado dos policías heridos. Así es, mucha atención a este informe. En Utila se suscitó un altercado con la Policía Nacional y algunos pobladores del sector. Vemos imágenes de este video aficionado. Se desconoce cuál sería el problema, qué fue lo que provocó en realidad este zafarrancho. También se dio a conocer que hasta el arma de reglamento se le habría quitado a uno de los oficiales. Al parecer este hecho fue controlado con apoyo de elementos de la Fuerza Naval y el arma fue devuelta a las autoridades, pero en el hecho dos policías resultaron heridos.